Hola nuevamente a todos, el problema número 4 del examen de física de nivelatorio del 18 agosto del 2022 se refiere a un problema de análisis gráfico del movimiento. El análisis gráfico del movimiento es un tema fundamental del nivelatorio. En este problema nos han presentado un gráfico y lo primero que ustedes tienen que analizar cuando ven este tipo de problemas es las variables que se encuentran en el eje. En este caso sería x en el eje vertical y t en el eje horizontal. Por lo tanto es una gráfica posición versus tiempo. Ojo, es posición versus tiempo. En este caso la partícula se mueve sobre el eje x. Dice el gráfico mostrado representa el movimiento de un objeto en línea recta. Se mueve sobre el eje x. Estaríamos hablando de que básicamente se estaría moviendo en el eje en función del tiempo. Podemos ver si hacia la derecha o hacia la izquierda. Una de las siguientes afirmaciones es verdadera. Debemos identificar cuál de estas alternativas es la correcta. Entonces veamos. La primera dice la rapidez media del objeto entre T0 y T2 segundos es igual a la velocidad media en ese intervalo. Bueno, esta pregunta tiene trampa. Entonces literal A deben identificar lo siguiente. Dice la rapidez media del objeto entre cualquier intervalo de tiempo es igual a la velocidad media. Eso es falso en cualquier intervalo de tiempo para cualquier tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque la rapidez media que se le representa de esta forma, rapidez media, en el mejor de los casos podría ser igual a la magnitud de la velocidad media. Vamos a ponerlo así. Esto es el mejor de los casos. Esto ocurre en el movimiento rectilino uniforme. La rapidez media igual a la magnitud de la velocidad media. Y lo que nos están diciendo en este literal A es que la rapidez media es igual a la velocidad media. Esto es imposible. Esto aquí que he escrito aquí es imposible. Esto no va a ocurrir en ningún movimiento. ¿Por qué? Porque estás igualando una cantidad escalar con una cantidad vectorial. Y las cantidades escalares nunca van a poder ser iguales a las cantidades vectoriales. Por lo tanto, literal A no es. Literal B, ¿qué dice? Literal B dice la rapidez media del objeto entre T2 segundos y T6 segundos es menos 2.5. Nuevamente, literal B. La rapidez media es igual a menos 2.5 metros sobre segundo. Ustedes pueden tratar, por ejemplo, de calcular la rapidez media de 2 a 6. En este caso no la voy a calcular. ¿Por qué no la voy a calcular? Porque nuevamente me dicen rapidez media y la rapidez media no puede ser negativa. La rapidez media es una cantidad de escalar. En este caso la rapidez media se define como distancia dividido para un intervalo de tiempo. Entonces la distancia siempre va a ser positiva. La distancia recorrida siempre es positiva. El intervalo de tiempo siempre va a ser positivo. Por lo tanto, la rapidez media siempre va a ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, si te dicen que la rapidez media del objeto es menos, esto tampoco sería correcto. La pregunta C o literal C. Literal C dice la velocidad media del objeto entre T0 y T2 es 10 metros por segundo. entre T0 y T2. Velocidad media. Por definición, ¿a qué era igual velocidad media? Por definición, velocidad media es igual al desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. En una gráfica posición versus tiempo, la velocidad media es equivalente a la pendiente. Entonces sería la pendiente, obviamente, de cero a dos segundos. La pendiente es la recta de la... es la tangente de la recta que tenemos ahí. Tangente del ángulo. Donde ese ángulo podría medirse de esta forma. Sería opuesto, que es esta distancia que voy a rayar aquí. El opuesto sería 20. Si ustedes observan esas distancias, es 20. Y el intervalo de tiempo de cero a dos segundos. De cero a dos segundos podríamos considerarlo de la siguiente manera. De cero a dos segundos son dos segundos. Y esto nos da diez metros por segundo. Claro, ustedes tienden nuevamente a querer marcar diez metros sobre segundos. Pero recuerden que la velocidad media es un vector. Al ser vector, te falta aquí el vector unitario. Como nos están diciendo que se mueve en el eje X, la velocidad media en ese intervalo sería diez y metros sobre segundos. Y aquí dice diez. Por lo tanto, esta literal C tampoco es. Debería decir diez y. Aquí dice diez únicamente. El literal D dice vamos a ponerlo acá. Literal D dice la velocidad media del objeto de dos a seis. De dos a seis sería esto. Sería la pendiente de la recta, pero únicamente de dos a seis. Sería este intervalo. Como la recta está inclinada hacia la izquierda sería la pendiente de esta recta. No, esto es opuesto está adyacente a la tangente de ese ángulo. La velocidad media es igual a la pendiente y es igual a la tangente del ángulo de magnitud. Este ángulo sería opuesto que es veinte menos diez diez sobre adyacente que sería seis menos dos cuatro. Seis menos dos de aquí hasta acá y cuatro segundos. Por lo tanto, la velocidad media sería diez dividido para cuatro dos punto cinco. Como está inclinada hacia la izquierda es menos dos punto cinco metros sobre segundos. Si me piden velocidad media sería y metros sobre segundos. Esta sería la velocidad media en ese intervalo de tiempo. De dos a seis segundos. Menos dos y entonces la respuesta correcta vendría a ser el literal D. El E no habría que analizar pero igual dice la rapidez media del objeto es negativa. Es imposible que la rapidez media del objeto sea negativa en función de esto que definimos acá. Es imposible que sea negativa por lo tanto tampoco es la E. En este caso en análisis gráfico del movimiento la alternativa correcta vendría a ser la D. Mucho ojo con estos conceptos de rapidez media velocidad media posición desplazamiento distancia todo eso también lo tengo en un video aquí en mi canal así que lo pueden revisar la parte conceptual. Eso sería todo por el problema número cuatro ya saben cualquier duda que tengan la pueden escribir en comentarios compartan el video y eso sería todo. Vamos al problema cinco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!